No puede ser. Primero fue Macarena Olona y ahora Ayuso. Me parece fenomenal que haya hecho un anuncio promocionando la maravillosa ciudad de Madrid que tiene tanto que ofrecer, pero ¿era realmente necesario buscar el voto feminista? Aparece una mujer que está en Madrid por negocios, supuestamente, porque no sale trabajando en ningún momento y además miente a la pareja. Está al teléfono y le dice que tiene que colgar porque va a entrar en una reunión cuando en realidad está tomando el sol en un ático. Y los que están al lado escuchan y se ríen. Qué imagen más tóxica de una relación de pareja. Al día siguiente está en una cafetería donde le atiende Mario Baquerizo y otra vez está al teléfono con la pareja y le dice que en un rato va a salir al aeropuerto. Y empieza a contarle lo duro que fue en su día anterior. Estuvo desayunando con unos del trabajo y aparecen las imágenes de lo que estaba haciendo realmente. Disfrutar del mercado de San Miguel. Y que tuvo no sé cuántas reuniones y aparece jugando al golf. Y no me dio tiempo a comprarte nada. Y sale ella de compras comprándose cosas para ella misma. Y tuve que comer deprisa y corriendo. Y sale disfrutando de una buena comida en un maravilloso restaurante de Madrid. Y luego sale de gala. Y luego en una discoteca. Que yo digo, si esta no es su ciudad, ¿con quién está en la discoteca? Y le está diciendo a la pareja que se ha acostado temprano. Claro, y supongo que ahí hay puntos suspensivos, ¿no? Puestos ya a mentir. Pero según Ayuso es una simple trola para poder disfrutar de Madrid. Como los adolescentes cuando mienten a sus padres para poder estar más tiempo con sus amigos. Y llama puritanos a los que consideramos que está mal mentir a la pareja. Y yo aquí veo un mensaje muy feminista. Lo que nos están diciendo es que los hombres no permiten que sus mujeres puedan disfrutar libremente. Entonces te dicen que te empoderes, que seas una mujer de negocios y así. Puedes engañar a tu marido. Le dices que te vas a unas reuniones. Y en realidad vas a pasártelo bien. Y Mario le dice que no se puede marchar sin antes disfrutar de todo lo que ofrece Madrid. Y empieza a hablarle de montones de cosas de Madrid. Y luego de pueblos que están súper lejos. Algunos a más de una hora como San Martín de Valdeiglesias. Que dices, bueno, ya que le pida el divorcio al marido, ¿no? Y efectivamente llama a su pareja para volver a mentir y decir. Ay, cambio de planes. Que tengo otras no sé cuántas reuniones. Que me quedo en Madrid. Qué mensaje tan tóxico. Y perdonad la luz, pero... ¿Escucháis eso? Es que hay una tormenta de aire. Y he tenido que parar muchísimas veces por el tema del sonido. Así que mañana mejor.